Y bueno, ayer 11 delegados federales con miembros de la Cámara Nacional de Vivienda en Guanajuato ofrecieron una rueda de prensa para dejar en claro los términos y parámetros para la inyección de recursos, de subsidios en la vivienda. Esto pues parece que no fue espontáneo, temía un trasfondo y pues esto es lo que nos viene a compartir Carmen Martínez. Carmen, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Un gusto saludarte el día de hoy. Y bueno, sí, ayer hubo una reunión en donde estuvo el presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda, Ismael Plasencia, acompañado del tesorero también de la Canadevi, Mario Medrano, y se reunieron con varios integrantes también de la Cámara, pero además con 11 delegados federales que tienen relación en el asunto de la vivienda. Entre ellos estuvo Omar Conde, delegado de la Sedatu, Gustavo Pintos, delegado del Infonavit, el delegado de la Semarnat, también Javier Aguirre Bisuet, quien estuvo encabezando esta reunión. Esta reunión pues claramente llega en una coyuntura en donde los empresarios de la vivienda, no solamente de Canadevi, sino también, como lo comentaste, algunos sindicatos, e incluso de la propia Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CENIC en Guanajuato, hacen un llamado a las autoridades federales para la redistribución de los subsidios que se están dando a nivel federal aquí en Guanajuato para la adquisición de vivienda. Este año los subsidios alcanzan un monto de 356 millones de pesos que se distribuyen a la gente que gana menos de cinco salarios mínimos y está pensando en adquirir una casa. Es decir, la gente que tiene menores ingresos puede adquirir una vivienda de un precio módico y el gobierno federal te da un subsidio hasta de 60 o 70 mil pesos para que se te disminuya del valor de la casa. Y hay que decir que el recurso se inyecta a la empresa para que la empresa inmobiliaria de alguna manera te empera sus precios y sean más accesibles para los créditos Infonavit. Sí, así es. Esto se da como un beneficio para ambas partes. Primero para las personas que quieren adquirir una casa y también para los constructores inmobiliarios para que sea más fácil que alguien decida comprar una casa. No se da el apoyo económico directo a los empresarios, se hace como una triangulación del aspecto económico. Es decir, las personas deciden dónde comprar su casa, pero obviamente buscan fraccionamientos que tengan este tipo de subsidios. Anteriormente los subsidios se repartían de manera equitativa, se distribuían entre los desarrolladores inmobiliarios del Estado. Y bueno, ahora lo que están haciendo ya las cámaras, estas dos cámaras que te comentaba, a los sindicatos, es denunciar que el grupo BGI, encabezado por Valente Aguirre, se está llevando el 60% de los subsidios federales. Es decir, en el fraccionamiento Brisas del Campestre se están inyectando el 60% de estos subsidios, de tal forma que hay mayor posibilidad de que la gente quiera adquirir las viviendas en este fraccionamiento por el hecho de los subsidios. Es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva, les está restando oportunidad a otros desarrolladores. Y bueno, Laura, la solicitud que hacen es justamente que se vuelvan a distribuir equitativamente estos subsidios para que todos tengan oportunidad de volver a vender las casas que están desarrollando. Por lo visto, el exhorto, la inquietud, digamos de alguna manera la queja, vino evidentemente de la Cámara Nacional de Vivienda. Creo que la rueda de prensa de ayer fue muy elocuente en ese sentido, porque se hizo prácticamente toda la estrategia para que todos los delegados que tienen que ver con la vivienda, el desarrollo de vivienda, se hicieran presentes, incluso con la presencia del delegado de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, esto finalmente se empujó por dos comunicaciones de las que tuvimos acceso, tuviste acceso, Carmen, a dos comunicaciones de quiénes fueron y en qué términos estaban haciendo este exhorto. Sí, claro, mire, el primer exhorto se hizo en el mes de abril, fue el primero de la Canadevi, justamente dirigido a Rosario Robles Berlanga, que es la titular de la SEDATU, también a la Comisión Nacional de Vivienda. Ahí los estamos viendo. Sí, ahí los estamos viendo. Y la Comisión Nacional de Vivienda, que es la que da estos subsidios, y al Infonavit. Que depende de SEDATU, hay que decirlo. Sí, depende directamente del SEDATU. Y bueno, a quien sería, de esta forma, quien triangula bien los subsidios, que sería el Infonavit. Son estas tres instancias a quienes se hace el exhorto para que la redistribución ahora sea equitativa. Ese fue el primer comunicado que se hace. Después, en el mes de junio, el primero de junio, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí de Guanajuato, también hace llegar un exhorto similar, igual estas tres instancias. Y posteriormente, dos sindicatos hacen también llegar este exhorto. Es interesante porque finalmente son dos sectores. Uno es el que, de alguna manera, participa en la contratación de la construcción de la vivienda. Y otro que es el sindicato, o en este caso la CTM, que conglomera varios sindicatos. La central obrera más antigua y más fuerte, en algún momento quizá ya no tanto, pero realmente es una central obrera significativa, representativa y de manera importante, que también ellos manifiesten esto. Porque, para decirlo en términos prácticos, el trabajador a veces no escoge o no elige la casa que quiere, sino la que puede comprar. Y en ese sentido, yo creo que es la apuesta de comprobarse esta parte de los subsidios a favor de BGI, del empresario Valente Aguirre, pues es lo que le da una ventaja sobre los demás, porque esa es una realidad desde hace mucho tiempo. Yo creo que es muy común para todos nosotros que vamos a solicitar una vivienda por nuestro crédito Infonavit y a veces terminamos escogiendo donde se puede. Y eso pasa en el sector obrero con mucha frecuencia. Además, hay que considerar también que este fraccionamiento de brisas del campestre está ya fuera de la zona urbana. Y ahora la instrucción que tiene el Infonavit, o sea, los nuevos parámetros, es que las viviendas se pongan o estén lo más cercanas a la mancha urbana, porque, bueno, llevarlas también hacia la periferia implica que los municipios o las autoridades tengan que llevar hasta allá mayores servicios de agua potable, de transporte público, que generan un gasto, además de la incomodidad de las personas de vivir tan alejados. Bueno, y el gasto para ellos, el gasto para el municipio, tiene que meter servicios, tiene que meter inversión. Vamos, realmente en un tiempo hubo un auge de fraccionamientos prácticamente fuera de la zona urbana. Estaban realmente complicando la vida para aquellos, pero para los desarrolladores, en ocasiones resulta más barato por el costo de los terrenos o de las propiedades. Vamos, no es la misma plusvalía, no van a invertir lo mismo haciéndose de un predio en la zona urbana que en las afueras. Claro, ya adquirir un predio dentro de la ciudad es más costoso para los desarrolladores. Además, no hay predios tan grandes como para que puedan construir fraccionamientos como los que están haciendo ahorita. Este fraccionamiento, Brises del Campestre, se está desarrollando en tres etapas. Entonces, es un fraccionamiento bastante amplio, donde tienen muchos subsidios. Entonces, que los subsidios vayan dirigidos justamente a este fraccionamiento, pues podría dar la pauta que más gente tuviera que comprar allá. Como dices, a lo mejor no porque les guste, no porque quieran estar tan alejados, sino porque es lo que les alcanza. Así es. Y vamos, los subsidios tienen un tope y en este caso se estaría rebasando según lo que se está reclamando, incluso algunas columnas periodísticas que lo anunciaban desde antes. Ya el tema que venía platicándose, venía conversándose entre la Cámara Nacional de Vivienda y el gobierno federal. Y en este caso lo que apostaron fue a hacer un posicionamiento conjunto. Sí, el recambio puntual es que como máximo sea el 20% de los subsidios para cada desarrollador. Es decir, una manera más equitativa para que puedan todos tener una oportunidad competitiva. Y bueno, ayer, fíjate que este tema no lo hablaron en específico. Tuvieron una reunión privada, yo me imagino que ahí lo discutieron. En la rueda de prensa no entraron como en los detalles particulares. En acusaciones. No, no entraron en acusaciones. Yo supongo que por el tema de la conversación, el tema de las declaraciones se llegaron a buenos acuerdos, o al menos hubo disposición de las autoridades federales de entrar en diálogo. Pero el delegado del Infonavit, Gustavo Pinto, sí hizo una aclaración sobre este tema de los subsidios, señalando que ya directamente el Infonavit es quien se estará ocupando de otorgar los préstamos, los créditos hipotecarios a las personas que ganen menos de cinco salarios mínimos. Si te parece, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hoy el Instituto se quiere abocar a otorgar créditos hipotecarios, sobre todo rangos salariales inferiores a los cinco veces salario mínimo. Es decir, que el Instituto se quiere otorgar créditos a este gran sector que es el más necesitado, con ingresos menores, y dejar un poco aquellos ingresos salariales por arriba de los 10, 11 veces salario mínimo, que fue un convenio que se firmó a nivel nacional para que la banca privada pueda atacar este segmento salarial y nosotros poderles otorgar a aquellos trabajadores que tengan ingresos salariales por debajo y que sea este tema social y el objetivo y con una visión muy clara por parte de nuestro director, el licenciado David Pensionado. Bueno, pues ahí está muy elocuente y finalmente lo que marcan las líneas estratégicas de este tipo de programas, que están apostándose a re-densificar las ciudades, este tipo de políticas, para evitar precisamente el encarecimiento, para evitar el gasto exacerbado de servicios públicos, la dificultad incluso para los que adquieren la vivienda. Y me parece algo completamente sensato que debió haberse tomado hace mucho tiempo, pero bueno, esa es la política en este momento y por lo pronto vamos a ver y hay que estar pendientes de cómo se desarrolla esto y ver si, en este caso, Valente Aguirre no da su postura, porque seguramente esto, si se le detiene en algún subsidio, si algo le sucede a su proyecto, pues seguramente estará dando alguna postura. Claro, estaría generando molestia tal como está generando en quienes no han sido beneficiados con tal repartición de beneficios o de recursos. Así es. Pues vamos a estar pendientes. Carmen, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Buena tarde. Bueno, vamos a unos mensajes. Regresamos.